Ay, 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 gracias por Dios, es otra linda canción, viví en el mundo. Oh Dios mío, es lo que esperanza suplicador, y es tu vida. Oh Dios mío, es lo que esperanza suplicador, y es tu vida. Oh Dios mío, es lo que esperanza suplicador, y es tu vida. Oh Dios mío, es lo que esperanza suplicador, y es tu vida. Oh Dios mío, es lo que esperanza suplicador, y es tu vida. Oh Dios mío, es lo que esperanza suplicador, y es tu vida. Oh Dios mío, es lo que esperanza suplicador. Oh Dios mío, es lo que esperanza suplicador. Peridón.